Miguelito soy yo Clamendina Miguelito Miguelito soy yo Miguelito soy yo Clamendina Miguelito Es que tono raro ese Miguelito soy yo Clamendina ¿No tendrá el tono ese? Miguelito soy yo Clamendina Miguelito soy yo Miguelito soy yo Clamendina Miguelito Viste el tono que te descargué en tu teléfono? Para que sepas que soy yo No te asustes Pero como es eso cara Tú vas a descargar Un tono En mi propio teléfono Va Yo no entiendo Eso es mi privacidad Clementina Ay Miguelito Fíjate de eso Que lindas tus matitas Miguelito Ten cuidado Que se da guau Ay Miguelito Yo creo que tengo Es un cartu Me lo mando Para todo De Pueblo Grifo Pero Y donde es eso Mi vida Eso Es un reparto Que queda en Cienfuegos Ahí casi nunca Pone el agua Por eso la gente Cria cartu Y el día Que llega el agua Oh Llega ahí a la tierra Y ahí la gente aprovecha Y siempre el cartu De verdad Clementina Oye tú tienes Cada cosa Clementina Yo no Miguelito El que pone el agua Es cienfuegos Mira Clementina Mira mira Mejor Mejor vamos a hablar De la novela Que es lo que a ti te gusta Pero si ya la novela Se acabó Miguelito No Y yo esperando En el último capítulo Que se descubriera Quien peinaba a la psicóloga O era Que la despeinaba No Y ya empezó La tercera parte De una novela nueva Un día de esto Vamos a hablar de eso Bueno a ver Clementina En fin Dime Para qué me llamaste Bueno Seguro que para algo Muy importante Claro Ay Miguelito Lo que me ha pasado Que este mes Lo que toca en la bodega Es este gente líquido Y no toca aceite Fui a freír un huevo Y se ha formado un espumero Ay espérate Miguelito Que el mes que viene No toca para este diente Y lo que toca es sal Mira Clementina ¿Por qué tú me dices esas cosas? Mira Tengo que estar al lado De un bebé o platicerio Para que tú me vengas A decir ahora Que te vas a lavar los dientes Con sal Vaya Por favor Y que voy a hacer Miguelito Lo malo es que se me sale Más la boca De la que la tengo Oye que yo no puedo Hablarte una cosa Que se desaparece Mira Hablé del polo Y más nunca me he empatado con él Hablé del café Y está perdido Mira Acaba de hablar de la pasta Y ya no voy a ir Mira Clementina Escúchame lo que te voy a decir Si me sigues hablando De esas cosas Te voy a tener que bloquear No, no, no Que bloquee al malo Ay Hablé de bloqueo Y si se desaparece Miguelito ¿Tú crees que sí? Ay, ay, ay Deja, deja, deja Deja Clementina No me toques esa tecla Porque ya yo sé Lo que tú me vas a preguntar Y también sé Lo que yo Te voy a responder Porque eso son Cosas de la vida Anda